Dímelo, 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 dímelo. ¿Saben por qué estoy así, este, que no puedo mirar hacia el frente? Porque tengo el sol dándome en los ojos, dándome en la cara. ¿Sabes qué pasa con eso? Déjame moverme, espérate. ¿Sabes qué pasa con eso? Que así te pasa a ti cuando llegas a los sitios y la gente empieza a mirarte y te da las manos cabizbajos. Porque Dios va adelante de ti. Y el brillo que Dios pone en ti a la gente no le gusta, entonces pues tiene que saludarte cabizbajo. No te sientas mal. ¿Sabes cuánta gente yo conozco que yo los saludo sabiendo que no me soportan? Pero cuando yo le meto el sol de frente que Dios tiene en mí, pues tienen que saludar como quiera el bambi. Estoy aquí en Parque Ecuestro, un regalito a mi hermana que cumple años hoy. Viva feliz, viva contento. Y al que usted no le caiga bien, no se preocupe. Y al que hablemos de usted tampoco se preocupe, que el sol de Dios está encima de ti brillando. Dímelo, dímelo.